¿Qué es la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo? Con las mismas bombas de la gasolinería, rocían la tienda Orso y le prenden fuego, resultando con lesiones dos empleados de la tienda, uno de ellos de consideración, y bueno, pues logran huir con un corrumbo desconocido. De la tienda Orso se sabe que el monto de los robados es de 800 pesos, en tanto que el robo a la gasolinería es de 12 mil pesos. También se inicia otra averiguación previa por el agente del Ministerio Público de Tizayuca Hidalgo, ya que aproximadamente a las 21 horas en la tienda Orso, que está ubicada en la comunidad de Los Ángeles, perteneciente a Tizayuca Hidalgo, ingresan siete individuos amagando a las personas que ahí se encontraban, con armas largas, y bueno, prenden fuego a esta tienda. Por el, según los dictámenes periciales, todo apunta, pues que este hecho fue ocasionado con cerillos y con el combustible, incluso antes de huir, estas personas dejan las garrafas de combustible sobre los mostradores. Ya se inician las investigaciones. El tercer suceso, bueno, pues se trata de que en servicio Tlaxiaca, aproximadamente a las 21.45 horas, un sujeto amaga a uno de los vendedores de gasolina y lo despoja de la cuenta del día, aproximadamente la cantidad de los mil pesos, para luego ir a bordo de un vehículo. Ya se han iniciado las averiguaciones previas, se está trabajando, se ha dado intervención a la coordinación de investigación para lograr esclarecer estos sucesos. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo no descarta ninguna línea de investigación, sin embargo, de las primeras investigaciones apuntan a que se trata de hechos diversos, de hechos aislados, ya que, por ejemplo, en el robo perpetrado en la gasolina de Tlaxiaca, el modus operandi es distinto a los dos anteriores.